El sindicato del INAHU pidió a la institución que investigue a fondo la intoxicación que sufrió un director, el INISA, tomó un jugo que había sido preparado para los internos y se sintió mal, hubo que internarlo y ahí saltó que ese jugo tenía psicofármacos. El hecho ocurrió en el centro de máxima contención, está ubicado en Cufré y Bolívar Artigas. El director, decíamos, se sintió mal, ahí se supo que tenía un tranquilizante, diazepam, ese jugo que era para todos los internos. Ante este caso, la Institución Nacional de Derechos Humanos reiteró su preocupación por las condiciones en que los internos reciben psicofármacos. Una de las preocupaciones que nos hemos manifestado desde hace tiempo respecto de este centro y de otros centros de máxima seguridad es el grado de medicación que tienen los muchachos que están allí internados. En el caso del CMC, por ejemplo, ellos toman medicación entre dos y tres veces por día, o sea, tienen pastillas entre dos y tres veces por día. La última vez que visitamos ese centro, tenían un cierto conocimiento de lo que estaban tomando, pero sí quedamos bastante preocupados por algunos aspectos en concreto. Por ejemplo, en un centro de esa complejidad y con esa población, no había enfermería a las 24 horas, la verdad. Ese es un problema que sí nos preocupaba. También nos preocupó el hecho de que no había un psiquiatra asignado para el trabajo, sobre todo cuando estos chicos están medicados con psicofármacos. La idea de que había jugo generalizado con una sola dosis para todo el mundo es muy preocupante en principio, pero no se puede verificar hasta que no se investigue a fondo. Bien, el INISA inició la investigación y no descarta presentar una denuncia. Y vamos a ver cómo fue, qué pasó, qué protocolo hay, qué pasa con estos psicofármacos. Y en realidad se dieron cuenta porque el director lo tomó, pero ¿cuáles podrían haber sido los cuadros en cualquiera de estos jóvenes que están internados allí? Y nos vamos con el móvil a hablar con Carlos Salaverri, dirigente del Sindicato Único del INAO. Carlos, buenos días. Buenos días. Carlos, ¿cómo analiza el sindicato esta situación? Es un hecho muy grave. Nosotros emitimos un comunicado porque logramos hace varios años que lo que hoy es INISA tuviera un área especializada de salud y que todo el manejo de la medicación fuera llevado adelante por esta área. Quiero decir, desvincular a los educadores del suministro de la medicación fue un planteo importante en su momento. Y hoy existe el área de salud y ahí están los profesionales y un equipo de enfermería que es el encargado de la prescripción y el suministro, ¿no? Pero los reguladores no manejan la medicación. Claro, exacto. ¿Cómo se manejan en ese caso? ¿Cómo puede pasar esta situación, que un jugo tuviera días de pan para todos? Bueno, es un hecho irregular y grave porque las consecuencias son impredecibles, ¿no? Es decir, no se puede establecer... Este episodio, por suerte, no tuvo mayores consecuencias, pero... Pero, Carlos, ¿y qué certeza tenemos de que esto no haya sucedido antes? Ahora porque lo tomó por accidente el director, le pasó lo que le pasó y ahí saltó, pero no sabemos, digo, o ustedes tienen un elemento que pueda asegurar de que esto no sucedía antes, que no se estaba proporcionando... Bueno, de hecho, la nota de la diaria cita fuentes de INISA que dicen que es una práctica habitual dar los chiquilines para que estés tranquilos. No, no, no. Desde nuestra parte no nos consta esa situación. Es decir, no es una práctica habitual. Reitero, es decir, como sindicato nosotros ya desde hace varios años peleamos y logramos que el manejo de la medicación fuera reducido a un equipo especializado y que no estuviera circulando la medicación porque eso trae muchas complicaciones. En el día a día dentro de los servicios, ¿no? Es decir, anteriormente había habido situaciones donde los adolescentes, por ejemplo, no ingerían la medicación y la acumulaban y luego algunos había episodios de sobredosis por esos motivos. Entonces, a partir de todas esas circunstancias, logramos de que el manejo de la medicación en su conjunto sea llevado adelante por un equipo especializado. Por lo tanto, esto se trata de una situación absolutamente irregular y grave y como fijamos posición en el comunicado, aspiramos a que se investigue a fondo y se delimiten las responsabilidades. ¿Cuántos internados hay en el centro de máxima contención? Por lo que tengo entendido, en este momento había 10. 10. O algo así, un número bajo. En el conjunto del sistema hay un número bajo en este momento. Ahí Wilder Tyler señala que, por ejemplo, no hay... Tú hablabas de un equipo especializado, ¿no? Pero que no hay un psiquiatra asignado, que no hay un personal de enfermería, por lo pronto las 24 horas, cuando estamos hablando de personas a las que se les suministra medicación. Sí, repito, hay un área de salud que cuenta con enfermeros y con médicos que son los que tienen a cargo el tema de la prescripción y el suministro de la medicación en conjunto del sistema. Puede ser que en algún servicio en particular no haya una guardia con presencia de 24 horas. ¿En este no lo hay, por ejemplo? Pero la medicación... Sí, y puede ser que existan otros, pero quien va a suministrar la medicación son los enfermeros. Es decir, se trasladan de un servicio a otro. Está delimitada la responsabilidad y en caso, por lo menos en el acuerdo que logramos, en caso de que no se diera que exista presencia de un enfermero para suministrar la medicación, los responsables son los equipos de dirección de los centros. ¿Esos enfermeros son integrantes del sindicato, Carlos? O sea, tú has hablado con ellos... Son todos trabajadores... Perdón. ¿Tú has hablado con ellos? ¿Ellos qué dicen? No, yo en lo personal no he tenido contacto con algún compañero porque tenemos una organización que lleva adelante ese tipo de contactos es el presidente de la mesa de INISA, Víctor Mango. Pero en general, dentro del sistema, los trabajadores cumplen con sus funciones. Es decir, repito, esto es un hecho irregular. No se trata de una situación común. Bien, de todas formas es un hecho irregular, pero ese centro fue definido por el Instituto de Derechos Humanos como poco alentador para cualquier idea de rehabilitación. Dice que se trata de una estructura de iglesia oscura, con escasos lugares de ventilación y espacios recreativos, con una fuerte impronta punitiva que lo convierte en un lugar absolutamente inadecuado para albergar adolescentes. Y en diciembre, además, en ese centro se suicidó un interno de 17 años y allí también la Institución de Derechos Humanos exigió su cierre siguiendo las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Por qué sigue funcionando ese local? Esa es una pregunta que debería responder las autoridades de INISA. Pero ustedes lo han hablado, lo han exigido, a partir de esto además han reunido, porque Fulco dijo que esto fue un hecho criminal. ¿Ustedes han tenido reuniones por el centro este en particular? Sí, hemos tenido reuniones con las autoridades frecuentes por el conjunto del sistema y están previstos cambios, pero también hay cuestiones edilicias y vinculadas a las limitaciones presupuestales que no permiten ejecutar muchos de los movimientos que se tienen previstos. Pero coincidimos en que, y lo hemos denunciado de manera contundente a lo largo del tiempo, que las condiciones de alojamiento, edilicias y de funcionamiento del sistema de privación de libertad de adolescente, está muy lejos de lo que debería ser un centro donde se aplica en medidas socioeducativas. Salaberry, tú decías, a mí no me consta que esto sea una práctica habitual, no suministrar medicamentos, obviamente sin el aviso a los internados. Sin el consentimiento y sin la prescripción de un profesional. Exactamente, pero Juan Cereta del consultorio jurídico de la UDELAR recordaba que un tiempo atrás se había presentado un recurso de amparo justamente porque se estaba prescribiendo un montón de ritalina a los adolescentes internados, muchas veces sin su consentimiento. Por lo tanto, obviamente se trata de personas que a veces atraviesan y padecen trastornos de ansiedad por diferentes circunstancias, y esto parecería ser una forma de suministrarle un medicamento para controlar esa ansiedad, pero no siempre con el consentimiento de ellos. El caso de la ritalina fue uno de los que se puede establecer acá como antecedente de esta práctica. En general hay una, por lo menos como organización hemos planteado una preocupación en las instituciones, nosotros representamos a los trabajadores de INISA y de INAU, en ambos casos, compartido con los directorios de ambos organismos, una preocupación por la medicalización de la infancia y la adolescencia. Pero eso es un tema más complejo que este episodio puntual, o por lo menos nosotros entendemos de que esto es un episodio muy irresponsable de parte de quien lo haya llevado adelante, y, pero lo otro es una discusión más de fondo, ¿no? Es decir, cómo se usa los psicofármacos... ¿Qué sanción le cabe al responsable, Salabarrí? ¿O le cabría? Puede, hay toda una... hay, no sé, eso lo va a determinar la investigación y las autoridades de INISA. La gama puede llegar, es decir, desde una falta, de una amonestación a la destitución, ese es el abanico de medidas posibles. Bueno, Fulco dijo que era un hecho criminal... Y además de la denuncia penal, ¿no? Claro, y que se puede llegar a la denuncia... Claro, además de los hechos que se pueda... Eso en el área administrativa, en el área penal, existe seguro. Bien, Carlos Salabarrí, muchísimas gracias por este móvil, buena jornada. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. El problema es la reiteración de hechos excepcionales, ¿no? Cada vez que nos enteramos de algo es un hecho excepcional. Pasó cuando los golpearon y apareció el video. Pasó cuando la foto de las ratas. Pasa ahora que el director se intoxica con el jugo. Se tiene que intoxicar el director para que nos enteremos y siempre son hechos excepcionales y es el único momento que vos ves a las autoridades y al sindicato decir lo mismo. Y la verdad que los chinglines que están adentro la pasan horrible. Sí, pero bueno, se está investigando y tampoco vamos a saber si esto es realmente un hecho al lado o es algo que se acostumbra a hacer. Decía, teníamos que hacer una tanda en este momento. Al regreso vamos a estar hablando de la segunda planta de UPM en nuestro país, de la instalación, pero también del gobierno de Argentina, de Mauricio Macri, que insiste en realizar un monitoreo conjunto de la desembocadora del Río Negro en el río Uruguay ante la posible instalación de esta planta. Vamos a recibir al embajador argentino en nuestro país, Mario Barleta. Atanda y ya venimos.